Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yane Recuerden que este canal deportivo es el más activo de todo Honduras Y que siempre sacamos información deportiva, la más relevante, la más importante Y creo que con un poquito de bastante humor Así que si te gusta este tipo de contenido no olvides estar activo en el canal Dejar tu like y comentar abajo en la caja de comentarios sobre cada uno de los temas que nosotros tocamos Porque nosotros si tomamos en cuenta la opinión de todos ustedes Antes de comenzar con el video voy a mandarle los saludos a las personas que se lo ganaron del video anterior Así que los saludos de este video son para Christopher David Otro saludo para Misael de Jesús Y el último saludo es para Massacre 504 Así que gracias por comentar amigos y comenzamos con este video Antes de traerles la primera información deportiva, los likes que voy a pedir para este video Va a ser una tasa de 1000 likes porque creo que se lo merece a información deportiva que podría darse en estos días Ya que el mercado hondureño ha estado moviéndose bastante por doquier Y creo que estos futbolistas posiblemente lleguen a estas ligas Así que amigos, 1000 likes y comenzamos con la primera información deportiva del día de hoy Así que comienzo rápidamente viajando hacia España Donde tenemos a un representante como es Anton El Choco Luzano Uno de los mejores futbolistas en los últimos años de Honduras Que ha estado destacando por bastante tiempo en la Liga Española Y es que Eduardo Cornago es su periodista español que trabaja para el prestigioso diario Az Este día brindó una entrevista al programa 5 Deportivo Se refirió sobre el delantero hondureño Anton El Choco Luzano Que viene demostrando un futbol bastante interesante en la Liga Española Y eso nos hace sentirnos bastante orgullosos Antes de todo quiero aclararles que Anton El Luzano tiene un contrato vigente hasta el 2023 En esta temporada que acaba de finalizar El goleador Catracho disputó 31 partidos Y anotó 3 goles y otorgó 2 asistencias Sé que para muchos van a decir que en 31 partidos marcar solamente 3 goles No es para alabarlo tanto Pero creo que fueron goles bastante importantes para el Cádiz Lograr a mantenerse en la categoría de la primera división española Cornago al ser consultado sobre el Choco Luzano Mencionó lo siguiente Que es un jugador que tiene bastante experiencia en el futbol español Y que es un jugador que en lo personal le gusta bastante Y que se lo imagina en un equipo de más relevancia Como lo es el Valencia o el Celta de Vigo Al parecer Cornago mira a Anton El Luzano En uno de estos dos clubes tan importantes O sea no son los más importantes de la Liga Española Pero son los que han mantenido por bastantes años La categoría de la primera división Y que no muy fácilmente pueden llegar a ganarle cualquier equipo español Otra cosa que quiero resaltar es acerca del valor de la ficha del hondureño Que es de 2.5 millones de euros Esperemos que el goleador pueda seguir haciendo más grande su carrera profesional en la Liga Española Y le deseamos lo mejor ya que actualmente creo que va a seguir permaneciendo en el KCF Aunque a mi me gustaría realmente que buscaran nuevos aires Ahí mismo en la primera división española Así que amigos paso al siguiente tema Y es acerca de un tridente amigos Que ya lo hemos visto Que ya lo hemos disfrutado Y que ya nos han dado grandes alegrías al futbol hondureño Y más precisamente a la selección hondureña La Liga de Naciones de la Coca-Cola se encuentra a la vuelta de la esquina Para ser más exacto estará comenzando el próximo jueves 03 de junio Y tendrá su rápido desenlace el domingo 06 de junio Honduras estará midiendo fuerza contra la poderosa Estados Unidos Que lleva todas sus armas en busca de llevarse el título de la Final Four O sea lleva todas sus estrellas Estrellas bastante importantes en Europa y en la Major League Soccer Al parecer Estados Unidos no piensa guardarse para nada contra Honduras Y poder llegar a la final y enfrentarse al que gane de la llave de Costa Rica y México Para la competición Fabián Coito decidió convocar a 23 futbolistas Y sorpresivamente en su mayoría son futbolistas del ámbito local Un total de 13 de la Liga Nacional 8 de la Olimpia 3 de Motagua Y 2 de Real España Pero esta convocatoria que realizó Fabián Coito la verdad no me desagrada en lo total Ya que también tenemos a jugadores bastante importantes de la Liga Nacional Como son David Flores Que lo hizo de una manera excelente en la Liga Nacional Alexander López Que es un extranjero que la verdad es de los mejores mediocampistas en la Liga Costarricense Y tenemos grandes refuerzos de Europa como son la Panterita Albert Ellis Que ya sabemos lo que logró destacar en el fútbol portugués Y tenemos a otro que es el Choco Lozano Que es uno de los que siempre ha venido siendo convocado habitualmente El tridente que quiero mencionar amigos es acerca de Albert Ellis Rommel Kioto y Anthony el Choco Lozano El mismo tridente que nos hizo soñar con la una medalla en las Olimpiadas del 2016 La verdad amigos me agrada bastante este tridente Y que ambos de ellos como son Albert Ellis y Rommel Kioto Dos futbolistas que han estado enrachados en la temporada 2020-2021 Y esperemos que en esta ocasión nos vuelva a dar esa grande alegría a muchos de nosotros Así que antes de todo amigos Quiero que ustedes me dejen en la caja de comentarios que opinan sobre esto Sobre el tridente de la selección Sobre los refuerzos Aquí en pantalla te voy a dejar los convocados que están actualmente para esta Final Four Y esperemos que la selección hondureña lo haga de la mejor manera posible Ahora amigos me voy acercando al plato fuerte de este video Y es acerca de Jorge Bengoche Muchos de ustedes estaban preguntando acerca de si iba a regresar a la Olimpia Si se iba a quedar en el Boavista Las últimas informaciones de la semana pasada fue de que El Boavista había decidido no contar con Jorge Bengoche para la próxima temporada Así que eso lo había dejado libre de ficha Y posiblemente regresar a la Olimpia Pero últimamente han surgido ciertos rumores Ciertas informaciones de que Jorge Bengoche No va a regresar al fútbol hondureño Sino que tiene una oportunidad en la Major League Soccer Donde muchos creen que ahí si tiene la capacidad de destacar O al menos adaptarse un poco a lo que es el fútbol internacional Esta información fue sacada de medios estadounidenses Solo que quiero dejar claro amigos que El equipo que quiere los servicios de Jorge Bengoche Es nada más y nada menos que el DC Unite Equipo donde pertenece el hondureño Andy Najar Y posiblemente Jorge Bengoche llegue a ser compañero del hondureño Andy Najar En este equipo Otra cosa que quiero resaltar Es que si Jorge Bengoche llega a darse esta gran oportunidad que tiene al DC Unite Posiblemente lo haga de la mejor manera posible Porque tiene la capacidad Ha hecho goles tan importantes Como en esa Champions de la Coca Cup Donde lo vimos destacando contra Sarah Sonder También contra el Montreal Impact Donde marcó ese gol que fue tan importante para la vuelta Así que amigos si a mi me preguntan Si Jorge Bengoche tiene la capacidad de destacar en la Major League Soccer Yo le voy a decir sin dudarlo Que él tiene la capacidad de hacer eso y mucho más Y espero que tenga su oportunidad O al menos amigos venir medio año aquí a Honduras A agarrar confianza Y luego regresarse a una liga tan importante como lo es la Major League Soccer Lo que más le llama la atención sobre este futbolista en este equipo Es que Jorge Bengoche no vale tanto dinero como otro futbolista De la misma característica de él De la misma potencia Y un delantero centro como lo es él Y creo que eso es lo que más le llama la atención Y que ya ha tenido bastantes enfrentamientos con equipos importantes de la MLS Y por eso desean tener sus servicios para la próxima campaña Así que déjame saber en la caja de comentarios que opinan sobre esta información Ahora voy a otro tema también bastante importante Que va a generar bastante polémica también sobre esto Y es que el mercado de piernas oficialmente está activo en el fútbol hondureño Pero los rumores están a la orden del día Por eso recomendamos tomar con pinzas cada una de las informaciones proporcionadas Hasta verlas confirmadas Yo lo que quiero dejarles entender es que Mi trabajo es traerles cualquier tipo de información que esté sonando al momento Antes de que se haga oficial cada uno de sus fichajes de la liga hondureña Lo que quiero resaltar en esta ocasión es acerca de Kervin Arriaga Que le pertenece al monstruo verde Equipo que posiblemente pierda los servicios de este futbolista Que ha sido rumorado en equipo de Sudamérica Pero actualmente uno de la capital quiere quedarse prácticamente con su ficha Se conoció que el mediocapista podría llegar a la capital Precisamente para sumarse al tricampeón olimpista El equipo de Pedro Trolo busca ensachar más sus palmares Y espera lograrlo con sus refuerzos puntuales Arriaga estaría disputando a finales de julio los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Con la selección Sub-23 de Honduras Siendo una de las piezas fundamentales en el esquema titular de esta selección Sub-23 Recuerden que no sería la primera vez que los melenudos pretendan los servicios del jugador Ya que lo hizo cuando estaba en el Platense y los verdolagas le ganaron el pulso Así que toca esperar para ver como evoluciona esta posibilidad para Kervin Arriaga Y para ver si el futbolista desea ir a la capital A jugar con el equipo de Pedro Troleo Un futbol de Kervin Arriaga bastante regular Un futbol que le podría encajar a Kervin Arriaga Ya que es un jugador bastante luchador Un jugador potente Que también maneja muy bien el mediocampo Y por eso creo que podría encajar en el equipo de Pedro Troleo Un equipo bastante aguerrido Así que amigos Fanáticos del equipo verdolaga del monstruo verde de San Pedro Sula Déjame saber como te sentirías tu si Kervin Arriaga llegara a la fila del equipo olimpista Aunque si eres fanático de la Olimpia También déjame saber si piensas que sería un gran fichaje para el club Ya que recordemos que la Olimpia tiene bastantes jugadores en el mediocampo Unos por recuperarse Otros que andan en un nivel tan importante Pero recuerden que hay posibles salidas de David Flores Posibles salidas de otros futbolistas también del mediocampo Y que la llegada de Kervin Arriaga sería una de las mejores cosas que podría hacer el equipo de Pedro Troleo Así que amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado todo lo que les traje en esta información deportiva del día de hoy No olvides suscribirte Compartir este video con tu amigo que le gusta el fútbol hondureño Ya que sacamos contenido casi todos los días Así que amigos Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos mañana Con un video nuevo ¡Suscríbete al canal!